Ahmet Davutoglu será, a buen seguro, el próximo primer ministro de Turquía. El ministro de Exteriores ha recibido el respaldo de Recep Tayyip Erdogan, actual jefe del Ejecutivo, para que asuma la Secretaría General del Partido Islamista Moderado Justicia y Desarrollo y con ello le sustituya cuando pase a ser presidente del país. Erdogan ha destacado que ambos puestos deben ir de la mano. Si él es nombrado secretario general del partido, decía Erdogan, puedo aseguraros que mi candidato para el puesto de primer ministro de Turquía, aunque puede que me esté anticipando un poco, será nuestro ministro de Exteriores, Ahmet Davutoglu. Davutoglu debe ser nombrado primero secretario general por el partido en un congreso extraordinario el 27 de agosto. Al día siguiente, cuando Erdogan asuma oficialmente la presidencia de la nación, le propondrá como primer ministro para que el Parlamento lo ratifique. Ministro de Exteriores desde 2009 es reconocido como un hombre leal a Erdogan, a quien se espera que apoyen sus planes para cambiar la Constitución y hacer de Turquía un país presidencialista.